Grabarlo y compartir. Me dicen cuando aparezca. ¿Ya apareció? Ya. Ok. Ya. A ver, yo les dejé una tarea que es glucólisis y que es el ciclo de Krebs y yo no me acuerdo cuál otra más les dejé. Ah, el piruvato. Y el ATP. Ah, el ATP. Bueno, ¿quién me dice qué es la glucólisis? Así, en breve, no, 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 no se examen ni las voy a subir, punto, ni las voy a bajar, punto, no, nada, nada de eso. Muy bien. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el valiento o la valienta? ¿Qué le hace que se equivoquen, oiga? Para eso he estado, para explicar. Yo entendí que era la, como la energía de las, de las células. Energía de las células. Grábate esa palabra, energía. ¿Quién más? Otras palabras, otras cosas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, ¿nadie más? A ver, un varón. Un varón que hable. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, nadie. ¿Nadie? A ver, en un minuto. Bueno, ¿qué es el ciclo de Krebs? ¿Quién se anima? Yo tengo aquí que, en breve, así, que es una serie de reacciones químicas para la respiración. Ok, para la respiración. Ahorita dijeron energía y respiración. Muchachos, pongan mucha atención. ¿Sale? Vamos por partes, porque esto va a ser el coco, el coco en la carrera. Va a ser el coco de ustedes en la carrera. Ahorita lo que les estoy dando, les voy a dar es una idea de cómo está. Ahora, no estamos para profundizar ni ver reacciones químicas. Estamos para que ustedes lo comprendan en forma general. Quiero que van a partir del título, el metabolismo celular, el catabolismo. Bueno, pregunto, ¿no saben qué es metabolismo? Y tampoco, vamos a partir de que no saben, ¿no? No saben qué es el metabolismo, aunque alguien sepa. Y qué es el catabolismo. Vamos partiendo del metabolismo con la vida real. Cuando alguien se pone a dieta y dice, es que tienes un metabolismo distinto. Es que engordas porque tu metabolismo no te ayuda. Es que tienes un buen metabolismo, tienes una buena digestión. Cosas así por el estilo, ¿no? Este... Está escribiendo Levi. Déjame decirle a don Levi. Bueno, vamos a empezar. Metabolismo. Vean esta diapositiva que está acá. Esta hoja. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo están viendo? Sí. Ok. Díganme cuando sí, porque yo no sé cuándo lo están viendo, ¿no? Glucólisis. Glicólisis es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de los carbohidratos en los seres vivos. ¿De acuerdo? Es una ruta metabólica que le sirve de paso para los... para el catabolismo de los carbohidratos de los seres vivos. Si tú no tienes claro qué es la ruta metabólica ni sabes qué es el metabolismo, te vas a... te vas a poner a parichayotes. Pero vamos acá, a más abajo, vean que aparece el metabolismo. ¿Lo ven? ¿Sí? Está ensombreado. Si lo están viendo, ¿verdad? Además, díganme si o no. Hay alguien que active el micro... Ok. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Vamos a hablarlo de otra forma. Nosotros los comemos y los alimentos son convertidos en energía. Miles de reacciones químicas y metabólicas ocurren al mismo tiempo en todas ellas reguladas por nuestras células que se mantengan sanas y funcionan bien. Vean lo que está sombreado. Sanas y que funcionen bien. Significa que si tenemos mal nuestras reacciones metabólicas, lo que nosotros alimentemos o no nos alimentemos no va a funcionar bien. Pero si comemos lo que debe ser, va a funcionar bien y nos va a dar energía. Ahora, dice... Y ya están viendo que cuando dice ruta metabólica se refiere a reacciones químicas. Así de sencillo. Que suceden en la célula. Ahora, dice... Consta de dos tipos. Están con amarillo y grande. El anabolismo y el catabolismo. Vamos con el anabolismo. Fíjese bien las palabras claves. Consiste en la fabricación de tejidos corporales y reservas energéticas. Quiere decir que el catabolismo construye y pone reservas energéticas en nuestro organismo. Construye y es reserva energética. El catabolismo descompone los tejidos y la reserva energética para utilizarlas como combustible. Significa que lo que nosotros comemos se descompone en nuestros tejidos y lo utilizamos como combustible. Este combustible que nosotros le llamamos combustible es lo que se le llama el ATP que fue una tarea. Adenosintrifosfato de inglés viene en inglés. Es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Se produce por fotorrespiración y respiración celular y es consumido por muchas enzimas en los procesos numerosos por muchas enzimas en la catálisis de numerosos procesos químicos. Quiere decir que el combustible va a ser el ATP que se origina regresamos a la ruta metabólica con el catabolismo que se usa para obtener energía de los carbohidratos. Los carbohidratos va hablando popularmente están en los cereales y es la que nos da energía. Por ejemplo, cuando dice uno en la primaria o en secundaria ¿para qué comes carbohidratos? Para tener energía y aguantar el día. Esto es lo que es la ruta metabólica. Si ustedes se fijan la glucólisis aquí aquí en la glucólisis dice la glucólisis no es un proceso simple sino que consiste en una serie de 10 reacciones químicas enzimáticas consecutivas que transforman la molécula en 2-piruvato útiles para procesos metabólicos que siguen aportando energía al organismo. ¿Qué significa? Reacciones químicas enzimáticas. Vamos a lo que es una enzima. La enzima es un catalizador biológico. Es una proteína que acelera las reacciones químicas específicamente en la célula concreta. La enzima es una proteína que nos sirve para acelerar reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Las más comunes es en el estómago que nos ayudan las enzimas para la digestión. Y estas son estos se les llama son catalizadores. en la química en la química la aquí hay una palabra a ver si la encuentro catálisis es la rama de la química que se encarga de las reacciones químicas. No la encuentro ahorita. Bueno este es este es el aglucólisis. Ahora proceso metabólico bueno esta serie de procesos puede ocurrir en presencia o en ausencia de oxígeno. Sí y si se da en el citosol ¿qué es el citosol de las células? Vamos al citosol es y aloplasma o matriz o matriz citoplasmática en inglés citosol es el líquido que se localiza dentro de la célula. Quiere decir que en el citoplasma donde están los ribosomas aparato de Golgi retículo endoplasmico lo que es el citoplasma ahí sucede el metabolismo ahí sucede todo esto ¿no? Y luego dice como parte inicial de la respiración celular citosol como parte de la respiración celular en el caso de las plantas se forma parte del ciclo de Calvin que es el ciclo de Calvin también es conocido como ciclo de Calvin Benson o ciclo de la fijación del carbono en la fotosíntesis por eso se usa más únicamente en plantas consiste en una serie de procesos bioquímicos que realizan el estroma es donde están los cloroplastos en los cloroplastos está la clorofila donde se realiza la fotosíntesis quiero que si me digan si hay preguntas fíjense lo que tiene este concepto ¿eh? y habla de la molécula de la glucosa mediante la oxidación de la molécula de la glucosa me dientender dígame si o no me dientender no los oigo es que no puedo activar el chat aquí a ver me dientender ya 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 activé el chat póngalo en el chat si quieren si profe si ok bueno vamos a lo siguiente me regreso a la anterior ya está ok ahí va poco con esto catabolismo ya vimos que es descomposición de tejidos para obtener energía o el combustible se distinguen dos tipos respiración y lo dijeron ahorita hace rato que tiene que ver con la respiración y con la obtención de energía y luego fermentación láctica alcohólica butírica hipotrefacción láctica alcohólica acuérdense del tepache ¿sale? bueno butírica tiene que ver con los chiles en escabeche y todas esas cosas ¿no? para que lo entiendan de una forma y la respiración puede ser aerobia anaerobia aerobia ocupan oxígeno ¿sale? según el sustrato pueden ser ¿qué es el sustrato? es como si fuera el alimento lípidos carbohidratos proteínas y ácidos nucleicos vamos a los carbohidratos aquí sigan el cursor carbohidratos son convertidos en glucosa sufren el fenómeno llamado glucólisis que es la ruta metabólica todo esto es un proceso químico de reacciones químicas sufren glucólisis y la glucólisis se genera el ácido pirúvico el ácido pirúvico da lugar al piruvato es una reacción química ¿no? el ácido pirúvico por oxidación de descarbolización origina la acetilcoenzima quiere decir que la glucosa el último producto es el piruvato o el ácido pirúvico pero se forma la acetilcoenzima esta acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs ojo ojo en esta parte en esta parte es una serie de reacciones químicas lo ven con mayor color como si fuera una luz ¿si lo ven? ¿o no? más o menos como que se ve diferente tonalidad de luz no sé si lo vean no los oigo ¿negro? ¿eh? ¿color negro? se ve como mucha luz en lo que yo encerré no sé si se vea ¿no? ¿no? bueno no se ve bueno lo voy a quitar quiero que vean esto que estoy marcando la glucólisis empieza con la glucosa empieza con la oxidación de la glucosa esto hasta el piruvato o al piruvico se le llama glucólisis este es el último producto aquí es la obtención de energía ¿si? pero se origina la acetilcoenzima que entra al ciclo de Krebs el ciclo de Krebs Krebs se llama por la persona que lo diseñó que lo inventó y que lo descubrió el ciclo de Krebs empieza con un compuesto químico que se llama acetilcoenzima este ciclo de Krebs quiero que vean nomás una sola flechita aquí abajo genera dióxido de carbono cuando nosotros respiramos respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono y aquí termina ¿si? quiere decir que la glucólisis es un proceso con la glucosa de oxidación hasta obtener hasta que genera hasta que se forma la acetilcoenzima para entrar a la respiración el ciclo de Krebs genera coenzimas ya vimos que las enzimas son o coenzimas son las que son enzimas que aceleran una reacción química entonces las coenzimas se oxidan en la cadena respiratoria donde ocurre la fosforilación oxidativa y al final de todo esto es obtener el combustible porque nosotros gastamos energía al respirar también ¿si? nosotros gastamos energía al respirar y se obtiene el ATP el adenosine trifosfato adenosine porque tiene una adenina tri porque tiene tres fosfatos adenosine trifosfato pero el que inicia con el adenosine trifosfato es el ATP adenosine bifosfato ¿si? más o menos quedó el concepto tienen que buscar bien el concepto pero el concepto lo tienen aquí ¿si? y si yo me voy al final ciclo de Krebs ¿ahí lo ven? sí el ciclo la función del ciclo de Krebs es promover la descomposición de productos finales del metabolismo de carbohidratos lípidos y varios aminoácidos estas sustancias se convierten en acetilcoenzima con la liberación de bióxido de carbono y agua y síntesis de ATP síntesis es que lo va a formar por lo tanto realiza la producción de energía para la célula realiza la producción de energía para la célula pero libera 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 bióxido de carbono ¿si? ahora si me voy a las proteínas se descomponen en aminoácidos una cadena larguísima proteína se descomponen aminoácidos que se que se degradan en su degradación eliminan el esqueleto carbonado el grupo amino este es el amonio en forma de amonio y este ¿por qué estoy mencionando este? porque este del amonio se va hasta acá y nos origina la urea y el ácido úrico componentes que tenemos en la orina por eso es muy importante la respiración y la alimentación entonces el amonio el ácido úrico y luego dice vamos acá en los ácidos nucleicos se degradan en nucleótidos quiero que observen aminoácidos y nucleótidos son los grupos funcionales aminoácidos de las proteínas nucleótidos de los ácidos nucleicos los ácidos nucleicos se degradan en nucleótidos son hidrolizados en pentosas como por ejemplo pentosas la 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 ribosa y la desoxirribosa que son parte del ADN y del ARN ácido fosfórico y las bases nitrogenadas ¿cuáles son las bases nitrogenadas? púricas y pirimídicas ¿cuáles son esas? adenina timina citosina uracilo guanina adenina guanina citosina uracilo ahí me faltó una bueno timina timina ahora dice la pirimidina su degradación da urea ¿sí? ahora quiero que vean la respiración anaerobia vean la flecha que va de rojo hasta abajo y dice oxígeno pero lean el letrero lo que dice aquí el último aceptor no es no es el oxígeno o sea que no ocupa oxígeno si está claro como está yo yo le recomiendo que los impriman estos mapas conceptuales cachen y muévale rayenle busquen conceptos que no le entendieron y este y ya vemos la semana que entra si ponemos horario despertinos ahí si lo dejamos opcional ya vemos para la semana que entra este no sé quién me está marcando pero así lo dejo ahora viene ¿qué dice aquí? anabolismo ¿lo ven? se acuerdan que el anabolismo era la formación de tejidos y reserva energética pero viene una palabra clave autótrofe ¿de quién hablan? ¿de quiénes? ¿de nosotros? díganmelo otra vez no son son de los de los organismos que generan su propia ¿cuáles? ¿cuáles? ¿cuáles son? puras plantas puras plantas nosotros nosotros somos heterótrofos el chango es heterótrofo el insecto es heterótrofo todos todos buscamos alimentos no nos fabricamos los propios alimentos que chulada pues hubieran miles y miles y miles de millones de seres humanos entonces habla del anabolismo autótrofo realizado por fotosíntesis y quimiosíntesis vean aquí fotosíntesis anoxigénica y oxigénica la anoxigénica es la que produce la que hacen las bacterias cuando estemos en reino vamos a hablar de esto la oxigénica o la que tiene oxígeno comprende las fases lumínica y oscura ya lo habíamos visto en una diapositiva o sea en lumínica digamos la la planta absorbe dióxido de carbono y exhala o saca oxígeno en el día y en la oscura absorbe oxígeno y saca dióxido de carbono por los estromas ¿sí? pueden ser cíclicas acíclicas si se fijan acá no tengo nada de color ¿sí? la fotosíntesis es posible por pigmentos pigmentos fitotécnicos fotosintéticos y hasta ahí lo dejo y la quimiosíntesis no utiliza energía aquí entran las bacterias ¿sí? la materia inorgánica por ejemplo bacterias nitrosificantes nitrificantes del hierro del hidrógeno del azufre aquí entran todas las bacterias sobre todo cuando están en estado de protefacción los seres vivos las bacterias se alimentan de esto de esto que estamos hablando conclusión anabolismo puede ser heterótrofos o sea nosotros y puede ser autótrofos en las plantas fotosíntesis quimiosíntesis fotosíntesis con y sin y con oxígeno con oxígeno lumínica oscura esta es la fotosíntesis de la lumínica con oxígeno lumínica ¿de acuerdo? vamos a la 26 ahora que dice aquí anabolismo ¿qué? heterótrofo ¿lo ven? ¿si lo ven? ¿ya lo ven? me voy a regresar a la primera metabolismo celular el catabolismo esto es con los heterótrofos con nosotros este es el anabolismo con las plantas fotosíntesis quimiosíntesis ese es el anabolismo con nosotros el primero era catabolismo con nosotros ahora fíjese bien su energía procede de desfosforización del ATP o sea se le van quitando fósforo y es un proceso de reducción vamos pueden dividirse con carbohidratos con lípidos con proteínas y acionucleicos con carbohidratos formación de la glucosa y la obtención de polímeros entonces cuando se forma la glucosa se forma la glucosa se puede originar gluconeogénesis que esto lo tiene que ver con el hígado y el riñón se lo explico de otra forma gluconeogénesis en animales ocurre en el hígado nosotros en el hígado sintetizamos y este y desarrollamos y actúa la la glucosa los los carbohidratos o los almidones si esos todos son carbohidratos y si nosotros le queremos muchos muchos aminoácidos el hígado lo estamos haciendo trabajar más fuerte si me quedan diez minutos muchachos qué hice ah entonces y si se fijan también en los lípidos viene la glucólisis es un proceso del catabolismo o sea como lo vimos la primera fruta metabólica es catabolismo en las proteínas viene los aminoácidos que tiene que ver con la composición de muchos tejidos como las células hepáticas tejido adiposo el tejido adiposo es de los triglicéridos miren en lípidos ácidos grasos glicerina triglicéridos y luego en la en los ácidos nucleicos sigue la misma base esto casi no se mueve ¿no? este no sé si aquí tengan preguntas pero a mí lo que me interesa que la diferencia del catabolismo y el anabolismo son dos cosas en el catabolismo en la ruta metabólica del catabolismo es la producción de energía combustible como el ATP y la entrada del ciclo de Krebs con el acetico enzima para eliminar dióxido de carbono y agua en el anabolismo de nosotros sucede algo muy similar pero entran almidones glucógeno y entran este entran las funciones del riñón del hígado porque son de reserva se fabrican en forma de reserva se fabrican tejidos para formar reserva entonces si ustedes se fijan aquí en los lípidos en los lípidos vamos a ver aquí triglicéridos su síntesis ocurre en células hepáticas y tejido diposo cuando se forman muchos triglicéridos en las arterias es que las células hepáticas del hígado empiezan a producir mucho triglicéridos y se van a las arterias por eso hay muchas personas con arriba de la cantidad de triglicéridos sí y esto ya nomás es un proceso químico que tiene que ver con con las proteínas si se fijan si se fijan el grupo amino se sintetiza a partir del azul glutámico amonio nitrógeno amoníaco y nitrito que tiene que ver con las las bacterias fijadoras son las que recogen el nitrógeno y lo ambientan al 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 medio ambiente por eso es donde dice el ciclo del nitrógeno notaron la diferencia pregunto antes que se nos acabe el tiempo no no podemos abundar más si ustedes anotan preguntas ya lo trabajaríamos nosotros a finales de la semana que entra porque tengo que ver reinos y tengo que ver ¿cómo se llama? algo de anatomía humana y razonamiento verbal si yo casi estoy seguro que vamos a tener clases extras todas las noches para poder lo mío es bastante pues bastante preguntas hasta ahorita les sugiero que lo impriman todos estos ¿no? y entramos a genética genética no sé si ya les pasé el apunto de herencia humana ¿no se acuerdan? no no me acuerdo a ver se lo va a pasar ahorita más que esta de herencia humana todavía no la vea ¿no? nomás súbala una carpeta de ustedes ya lo pasó el de la herencia humana ¿segura? sí ok sí ya lo ya me lo envié me lo reenvié te lo reenviaste entonces está en el grupo ajá bueno aquí viene el relajo ¿eh? yo les sugiero que aquí tengan apuntes digo libreta y y quiero que tengan esta diapositiva impresa los que puedan si no los que no puedan tengan a la mano y vayan anotando diapositiva 27 y van anotando ¿no? ¿sale? por lo pronto por lo pronto ustedes así de dos tres palabritas no importa cómo quiero que me busquen los conceptos de no no más características y características de los ácidos nucleicos punto no más eso ¿sale? las características por ejemplo el ADN es ARN ácido de ribonucleico que contiene uno A B C D ¿sí me explico cómo? el ADN ácido desoxirribonucleico que contiene uno dos tres cuatro ¿sí? y donde cualquiera de los dos donde haya clasificación aquí lo tienen la clasificación ¿sí? aquí lo tienen la clasificación no hay ningún problema entonces si ustedes se fijan antes de genética rama de la biología que estudia la herencia punto ¿sale? estudia la herencia de los caracteres explicada por Gregorio 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 Mendel un monje a él le llaman el padre de la genética él con sus tres leyes con sus tres leyes me gustaría que que buscara también las tres leyes o sea ¿en qué consiste la ley de la uniformidad de Mendel? dos tres palabritas nomás ley de la segregación ¿en qué consiste? ley de la independencia ¿en qué consiste? punto nomás ya no se me enrede mucho ¿no? este mañana no tengo clases con ustedes pero bueno tienen tiempo para hacerlo son las únicas tareas no me las van a entregar no me las van a enviar así como me lo comentaron ahorita lo comentan si se equivocan no importa aquí estamos para corregir ¿sí? quiero que vean ustedes nomás este pedacito genética herencia de los caracteres explicada por la ley de Mendel determinados por los genes quiero que entiendan esto cuando papá y mamá nos fecundaron esperma y óvulo se empezó a formar los cromosomas ¿sí? los cromosomas empezaron a formar papá te dio 23 mamá te dio 23 tú saliste con 46 cromosomas del 1 al 22 son todas tus características color de piel de pelo temperamento los uñas los ojos todo 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 ¿eh? y en la en el caso del número 23 es el par heterocromosomas que vienen siendo el sexo XX XY ¿sí? pero dentro de los cromosomas están los genes ¿sí? y fíjense que formados por ADN quiere decir que el ADN está en los genes de genes formados por ADN por eso se llama genética ¿sí? cada los ADN deformándose de 3 en 3 de 3 en 3 te forman un código genético que es el que te van a ir heredar que te van a que te heredaron ¿sí? esa es la situación los genes se forman parejas de alelos que constituyen el genotipo su su manifestación externa es el fenotipo genotipo aquí cerramos genotipo es lo que tú tienes por dentro temperamento tu carácter tus posiciones tu voz etc y fenotipo el parecido a uno de tus padres entre más parecido tienes a tu papá tu papá fue dominante sobre tu mamá genéticamente hablando o al revés señores muchachos nos cerramos ahorita y nos veríamos ¿quieren este apunte? yo sí sale ahorita cierro y se los paso y nos vemos mañana no el jueves sale la semana que entra va a estar buena la carrilla sale pues buenas noches bye gracias bye buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video.